En este momento tenemos una necesidad, tenemos la necesidad de abordar las nuevas formas de criminalidad que han surgido como consecuencia del ejercicio abusivo de la libertad de expresión e información y en el que se utiliza precisamente a los medios de comunicación social en sus diversas formas como instrumento para la perpetración de delitos que puedan lesionar bienes jurídicos, tanto individuales como colectivos, por lo que es necesario legislar sobre esa materia.